Hipertensión arterial, decimos, pero pulmonar, ¿existe qué? Sí existe y se puede prevenir, por supuesto. Pero yo no tengo la menor idea. El que sabe, el que es un especialista, es el doctor Adrián Lezcano, que es cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca y además en hipertensión pulmonar. Doctor Lezcano, María Eugenia, lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, María Eugenia. Muchas gracias por la invitación y su plaza. Por favor. Doctor, a ver, hipertensión pulmonar, ¿qué es? Yo la tenía con hipertensión arterial, pero no la pulmonar. ¿Me puede contar, por favor? Sí, cómo no. Por supuesto, la hipertensión arterial es una patología mucho más conocida, mucho más prevalente, incidente, cuando uno la compara con hipertensión pulmonar. Cuando uno habla de hipertensión pulmonar, y la definición de hiper significa incremento, está hablando de un aumento en la presión dentro de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es una rama grande que sale de la parte derecha del corazón, del ventrículo derecho, que transcurre su recorrido a través del tórax en el pulmón, que finalmente se termina dividiendo en venas y dan la irrigación hacia el lado izquierdo del corazón. Por eso su medición es mucho más dificultosa que cuando uno establece la medición de la presión arterial. Al ser que la presión arterial uno puede obtener con el más listo de expresión. En cambio, la hipertensión pulmonar solamente uno puede obtener a través de métodos invasivos o no invasivos para detectar la presencia del valor elevado de presión en el pulmón. ¿Hay algún síntoma al que uno pueda estar atento o algo fácil de poder detectar? Sí, la sintomatología más frecuente que uno encuentra en los pacientes de motivo de consulta es predominantemente la falta de aire, ¿no? El incremento de la presión dentro de la arteria pulmonar lleva a que falle la parte derecha del corazón. En el paciente clínicamente el síntoma más frecuente con el cual concurre es la falta de aire. La falta de aire que se toma progresivo, en general inicialmente es con el esfuerzo, va disminuyendo cada vez más la capacidad funcional del paciente, incluso llegan las posibles consultas en estadios avanzados donde ya la falta de aire es en situación de reposo o con mínimo esfuerzo. Otra forma de presentación clínica es con desmayos y desmayos de los esfuerzos repetidos, eso es porque el vestículo de rezo claudica durante el ejercicio al pensar de tener la presión pulmonar muy elevada. Otra forma menos frecuente es con dolor de pecho, dolor de tórax, similar a lo que son los episodios de la esquina cuando hay enfermedad coronaria, que eso también se presenta en situaciones de esfuerzo. Y hoy en día con el acceso de los pacientes a diferentes estudios complementarios, muchas veces el diagnóstico se establece a través de métodos complementarios como es un necobarremado o una tomografía, que uno siempre tiene que tener el poco de pensar en la patología, ya que se trata de una zona de muy baja incidencia y muy baja prevalencia. Yo comentaba que el viernes pasado fue el Día Internacional de la Hipertensión Pulmonar, ¿se le está dando muchísima más atención hoy en día a eso? ¿Es porque hay más casos o porque se está yendo más a la consulta del médico y se detecta? A ver, yo creo que el diagnóstico hoy en día a través de los métodos complementarios siempre tiene más accesibilidad al mismo, por lo tanto, en la patología, a través de diferentes actividades de educación médica continua, a través de programas de comunicación, por ejemplo, es excelente porque le dan visibilidad a una patología que no es bastante oculta en relación a la comunidad. Es muy buena porque permite, muchas veces, que sea el propio paciente el que consulte y me dice, doctor, no tendría protección pulmonar, me falta el aire, pero me hizo un estudio y no me ha encontrado nada. O bien, los pacientes que acceden mucho más, como les dije previamente, a hacerse un ecocardiograma o una tomografía donde uno tiene signos indirectos, como puede ser la declaración de la arteria pulmonar, o el agrandamiento de la parte derecha del corazón, y en ese caso sospecha de enfermedad. Hoy también hay mucha más educación en pacientes de población de riesgo. ¿A qué me refiero? Los pacientes que tienen enfermedad del tejido cognitivo, que son un grupo muy importante de pacientes, como con el periodo de hernia, con lupus, el estematosistémico, con enfermedad mixta del tejido cognitivo, artista de amateria, son pacientes que pueden desarrollar una probabilidad relativa de hipertensión pulmonar. Por eso es muy importante la concientización de esa población, y muchas veces los pacientes solos no vienen a evaluarse con el cardiólogo, con el monólogo, con el reumatólogo, para descartar la presencia de hipertensión pulmonar. Así que yo creo que es un mix de factores que determinan que uno pueda tener mucho más diagnóstico de lo que era antiguamente. La patología siempre existió, pero pasaba frente a nosotros en la evaluación clínica y no la había afectado. ¿Existe alguna edad, algún grupo etario en especial? ¿Puede un niño, por ejemplo, tener hipertensión pulmonar? Y por otra parte, ¿el estrés puede ser determinante o no? En relación al grupo etario más frecuentemente afectado, ha cambiado un poco el perfil de la epidemiología, ya que hoy la edad media de presentación en los registros será entre, diría, 45 a 53 años. La edad, el género que más frecuentemente se encuentra afectado son las mujeres, 75, 80, 70% dependiendo de la serie, y todos los grupos etarios pueden estar afectados de tal forma que uno tiene la hipertensión pulmonar del recién nacido, hipertensión pulmonar de la tiga, hipertensión pulmonar de Italia, hipertensión pulmonar de hoy en día en pacientes muy grandes, que antes no nos encontrábamos en esa situación. También, por suerte, con el advenimiento de diferentes esquemas terapéuticos, hoy la sobrevida de la enfermedad ha cambiado significativamente la calidad de vida, lo cual nos enfrenta a pacientes que tienen una sobrevida mucho más prolongada que lo que encontrábamos hace 20 años atrás cuando yo empecé al personalmente a trabajar en lo que es la patología. Así que ese globalmente es el perfil epidemiológico. Después también en la infancia usted tiene los pacientes que tienen cardiopaties congénitas, es decir, que nacen con una enfermedad cardíaca, que si no se corrige, por supuesto, usted tiene mucho más chance de tener hipertensión pulmonar que aquellos pacientes que se llegan a corregir. ¿Y el estrés es algo que puede influir? No, el estrés que per se, esto no hay que confundirlo con lo que es la insuficiencia del lado izquierdo del corazón en la casa de la izquierda, donde hay los factores predominantemente que incluyen el desarrollo de enfermedad coronaria, el impacto, como el estrés, factores como la ingesta excesiva de sodio o el sedentarismo, también tiene mucho impacto sobre el lado izquierdo, pero no tiene una estricta correlación con el desarrollo de hipertensión pulmonar. Bueno, esto no quiere decir que los pacientes no tengan que hacer actividad física, si no quiero transmitir es que no es que por uno sedentar el desarrollo de hipertensión pulmonar. Nuestro objetivo en el tratamiento incluso es a los pacientes ponerlo en un programa de rehabilitación y hacer actividad física supervisada, que eso claramente demostró mejorar la calidad de vida. Claro, bueno, como al principio cuando con el asma se aconsejaba que el paciente no se moviera, más o menos, hoy en día se sabe que la actividad física es fundamental para un paciente asmático. Sí, sí, por supuesto, eso coincidimos 100%. Esto lo extrapolaba al resto de las patologías cardiovasculares. Uno se formó hace 30 años atrás diciendo que no hay que hacer actividad física post-infarto, no hacer actividad física a insuficiencia cardíaca, mucho menos hipertensión pulmonar. Hoy en día las recomendaciones y las guías de seguridad son claras en cuanto a la necesidad de los pacientes que hagan actividad física para eliminar las tasas de complicaciones. Es importante lo que usted dijo antes, que hoy en día hay farmacología para poder ayudar a una sobrevida y sobre todo a la calidad de vida, ¿no? Pues tampoco es puesta de vivir 120 años hecho bolsa, si no más se lo digo, sino bien, de buena manera. Exacto, sí, a una punta de calidad de vida como uno de los objetivos terapéuticos. Nosotros, a ver, el objetivo principal en esta enfermedad es una detección precoz. Para eso tenemos que trabajar en conjunto en la comunidad, exigiéndonos a los profesionales de la salud del diagnóstico. Nosotros como médicos capacitándonos en lo que es el diagnóstico precoz, porque lamentablemente hay un poco conocimiento, incluso en la comunidad científica de la salud de esta enfermedad. Tercero, utilizar las herramientas adecuadas y acordes para hacer un diagnóstico precoz, que incluye un ecocardiano, un estudio de función coronal, incluso un cateterismo cardíaco del lado derecho del corazón. Y el cuarto eslabón importante es que empezar un tratamiento precoz y efectivo. Hoy en día, hoy tenemos muchísima información de lo que es la medicina basada en la evidencia, que nos respalda de forma muy robusta los tratamientos efectivos que existen en esta enfermedad, que pueden ser oral, inalatorio, subcutáneo, intravenoso, dependiendo del riesgo, pero que claramente han cambiado la calidad de vida, por supuesto, la tasa de internación, pero también sobrevivir a la enfermedad en seguimiento a largo plazo, lo cual es muy diferente a lo que era la patología hace dos días. Perfecto, clarísimo. Doctor Lescano, le agradezco realmente muchísimo que nos haya atendido y que tenga una excelente tarde. Bueno, yo le agradezco, la verdad, por el espacio, por darle visibilidad a una patología que muchas veces está olvidada y que nos concentramos entre todos de entras y entres y otras patologías que uno realmente es por darle la historia natural. Así que muchísimas gracias a usted. Por favor. Un placer, le agradezco al doctor Adrián Lescano, cardiólogo especialista en insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Realmente interesante.